La realidad que tenemos hoy día del huemul, de la cual muchas personas nos han preguntado en mi calidad de presidente de la agrupación de protección al huemul de la Patagonia, es que lamentablemente cada día es más crítica. El 30 de agosto del 2014 tuvimos el hallazgo de un ejemplar que estaba infectado con linfadenitis casiosa, es una bacteria que está atacando al huemul. Han pasado 10 años y las poblaciones de huemules en la región de Aysén se han reducido. Se han reducido por esta enfermedad, pero también por el ataque de perros domésticos, no jaurías como se cree o asilvestrados, y por atropellamientos. Entonces lo que nosotros queremos es primero que al huemul se le trate sanitariamente, dentro del concepto de una sola salud que aprendimos durante la pandemia, lo que le pasa al huemul le va a pasar al ser humano, lo que le pasa a la ranita de Darwin por el aumento de la temperatura a nivel planetario le va a pasar al ser humano. Por eso que hoy día no podemos pensar en forma separada, tenemos que pensar en forma sistémica, y hay tratamiento sanitario para la enfermedad que el huemul tiene. Después, hay que tener conciencia y hacer las modificaciones en cuanto a la velocidad por el tema de los huemules muertos por atropellamiento. Hacemos un llamado y agradecemos a Canal 4, que siempre nos ha abierto la puerta para que trabajemos en la solución del huemul, porque es una especie que está cruzando el umbral de la extinción. Gracias. 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 Gracias.